Dinamitando bafles la masacre en tus bocinas A Kerman viene y tus escritos los calcina No vendo el culo mucho menos quiero fama Yo sigo haciendo rap para las calles de mi cuadra Dinamitando bafles la masacre en tus bocinas A Kerman viene y tus escritos los calcina No vendo el culo mucho menos quiero fama Yo sigo haciendo rap para las calles de mi cuadra Me cago en tu disco entero y en ti que buscar dinero Género reggaetonero yo se que no es rap culero Pero solo palero te sigue llegue primero Para cortarte los huevos cual cuchillo el carnicero Donde quedo la esencia del rapero que tenia Si en esto son una burla pero de todos ya Miran dopados fabrican rap las 24 horas del dia 7 dias a la semana pa que se mueran de envidia Sácame un video oficial pa que el mundo conozca El pendejo que se vende y que solo hace rimas toscas Pero ellos traen su show aunque suenan en slow No hay talento menos flow Motherfucking check it out Es aburrido la verdad solo escucharlos Pero si opinan contra van a querer atacarnos El rap esta jodido por tanto marica falso Que no demuestran cultura ni hip hop solo fracaso Dinamitando bafles la masacre en tus bocinas A Kerman viene y tus escritos los calcina No vendo el culo mucho menos quiero fama Yo sigo haciendo rap para las calles de mi cuadra Dinamitando bafles la masacre en tus bocinas A Kerman viene y tus escritos los calcina No vendo el culo mucho menos quiero fama Yo sigo haciendo rap para las calles de mi cuadra Del cielo llueven rojas, sepsis ponganse sus cascos Todos ellos me dan asco, pendejos puesto en un fiasco Son las putas marionetas de productores baratos Tu firma el pinche contrato por croquetas en tu plato Vendete en la tele o en la radio, da lo mismo al rato Ya van a salir rapeando niños los domingos Pero no falta quien pregunta que por qué Porque todo es una mierda, pues por la mierda que ves Luego quieren mezclar el rap con el pinche perreo Pero si quiero matarlos me censuran un video Ya que todos ven a Pitbull como Dios Que pero en serio el rato va a revivir tu pa' Y dirá que ya es rockero Pero así es el business de los raperos de plástico Yo me mantengo hardcore, underground menado clásico Si tiro a todo el mundo es por su mente de parásito Pero yo no doy directos si no tienes palos viáticos Dinamitando bafles la masacre en tus bocinas A Kerman viene y tus escritos los calcina No vendo el culo, mucho menos quiero fama Yo sigo haciendo rap para las calles de mi cuadra Dinamitando bafles la masacre en tus bocinas A Kerman viene y tus escritos los calcina No vendo el culo, mucho menos quiero fama Yo sigo haciendo rap para las calles de mi cuadra Yo sigo haciendo rap para las calles de mi cuadra Yo sigo haciendo rap para las calles de mi cuadra